hay algo que ha sido una constante en varios de los torneos anteriores y a sido esto la liga aveces, si bien recordamos habia panchos en los que levantaba un montón y todo, pero luego como que de repente empezaba a aflojar el equipo por X o Y razón, cuando ya uno pensaba, uy ahora si este equipo va a ponerle bonito, ahora si va a lograr la meta de ser campeones y todo esto vamos por la 30, ahora si ¡Aaah! Luego nos llevamos el tontazo con la realidad quería hablar de esto con todos ustedes me alegra mucho tenerlos aquí de vuelta en el canal un video más en el que pues venía reflexionando sobre eso ¿verdad? que escucha como el equipo a veces nos ha ilusionado en torneos anteriores y luego por X o Y circunstancia todo se venía abajo en cuestión de uno o dos partidos y casi siempre esos dos partidos eran contrarriales directos llámese el Zapriza llámese Herediano esos partidos donde muy comúnmente se dice se reviva el muerto que ya uno decía uy que hincha ya estamos arriba y nos toca ahogar con Tereya o Zapriza y terminamos reitero reviviendo al muerto quería hacer una reflexión sobre esto que si bien o sea es muy bonito estar ahí de primeros y que hace mucho tiempo no se ha logrado y que qué dicha tener más de 10 fechas ya lo más alto de la tabla de posiciones con mesura todavía no se ha logrado nada todavía falta lo más importante que es sacar adelante el resto de partidos como decíamos en el foro de lajualense.com hace unos días este gane con Tereya la semana pasada si no se gana el resto de lo que viene si no se saca el resto de la temporada como tiene que ser de nada va a servir creo que a muchos de nosotros nos va a venir mucho a la memoria aquella temporada creo que fue el invierno 2014 con Machillo Ramírez que logramos un récord de 53 puntos en la etapa clasificatoria de un torneo corto y qué pasó en los partidos más cruciales el equipo se cayó y no se logró más hay que tener cuidado de que el equipo siga así mentalizado con los pies en la tierra que no se la vayan no se vayan a creer los meros meros o sea que sigan creyéndosela de que es posible que sigan creyéndosela de que se puede lograr finalmente este torneo lograr ser campeones pero ojo no creer que ya todo está logrado no creer que ya todo está consumado no creer que ya por lograr esto ya seas campeón por default no hay mucho más todavía por delante señores igual valen estos tres puntos contra el club esporeriano que tres puntos jugando horrible al último minuto ganar con un gol de nalgazo como el del chimiquiroz hace unos años en la copa merconorte ganar con un gol así al último minuto contra que ha sido guadalupe universitarios esos tres puntos valen igual o sea es cierto las circunstancias hacen que el marcador pues el gane haya sido algo especial de hecho hasta yo refleje eso en el último video que subí pero vamos hay que ir con mesura hay que ir con tranquilidad ir paso a paso seguir apoyando el equipo nosotros los aficionados que Andrés que Andrés Karibik siga trabajando tan bien como lo ha hecho y que los jugadores sigan así en esa sintonía tan especial que uno ve que está teniendo ahorita la liga que qué dicha que por fin se está teniendo por lo visto un camerino sano un camerino que está con esa convicción de luchar hasta el último minuto cada partido y eso se ha visto muy bien me encanta que aún aquel partido contra Santos que se empató se luchó hasta el último minuto y esas son cosas que marcan la diferencia y como escribí en el foro de la Juvence punto com también este partido es uno de esos que marcan mucha diferencia para un equipo que está buscando ser campeón y me alegra que la liga esté en este torneo con esa sed con esa hambre de lograr el título y esperemos que siga así que no bajen los brazos que siguen inclaudicables y que tras cada partido muy bien pero seguir adelante y saber que esto se gana hasta que ya termine el último minuto el partido final el árbitro Pite ya por fin podamos celebrar ese título mientras sigamos adelante con humildad con seriedad con compromiso sabiendo que todavía falta mucho por delante pero que así como estamos y buscando ir cada día mejor se puede lograr ánimo equipo estamos con ustedes muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar unos cuantos minutos siendo parte de sus vidas se los agradezco mucho espero que hayan disfrutado el video si es así agradecería un like para poder seguir subiendo tendencia en youtube suscríbanse al canal para no perderse los videos que vamos a estar subiendo cada día Dios mediante suscríbanse también a la página de facebook donde pues estamos comentando los partidos de la liga conforme este el tiempo y las circunstancias nos lo permitan y pues nada nos vemos en el próximo video mañana si Dios quiere hasta la próxima mis señores chao chao